Muy buenas amigos, espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes Bienvenidos a mi canal Criptorublos en la red En esta oportunidad les traigo un nuevo video Y es acerca de un Hydro, que aquí lo tengo abierto, se llama Monster Clan Este es un juego NFT, vamos a traducir acá para entender un poco de qué es lo que vamos a ganar Dice que es un anuncio de un sorteo de NFT por valor de 10.000 dólares para toda la comunidad de Monster Clan Debemos completar las siguientes tareas para tener la oportunidad de ganar Monster NFTs Este sorteo de NFT presenta 80 monstruos NFT, 50 monstruos con rareza de bajo nivel y 30 monstruos con rareza de nivel medio Entonces estaremos participando por cartas NFT de este juego Monster Clan Pero ahora, que es Monster Clan dirán ustedes, nunca había escuchado de ese juego Bueno, yo estuve investigando un poco Acá encontramos su página web Vamos a traducirlo a español Y vemos que este juego es un juego, valga la redundancia, NFT de monstruos virtuales Basado en el estilo de vida de los monstruos en su propio mundo único Si bajamos, podemos encontrar cuál es la mecánica del juego Vamos a poder coleccionar y proceder monstruos Vamos a poder crear monstruos, vamos a poder alimentarlos Vamos a comerciar monstruos, porque aquí tiene su propio mercado O su marketplace Y vamos a tener diferentes modos de batalla también Una de las cosas que me interesó O que vi que el juego tiene bastante potencial o es real Es por sus socios o inversores Como pueden ver acá tienen varios tipos de socios Y bueno, me tomé la tarea de investigar alguno de ellos A ver si es verdad, porque cualquiera puede crear una página web Te le pones esto muy bonito aquí Coloca todo este viaje de socios Y bueno, cualquiera podría pensar Que es un juego respaldado por varias empresas muy buenas Sin embargo, acá les dejo o les digo Que si quieren buscar, ya sea invertir en algo En un proyecto bueno, no solamente un juego También puede ser un proyecto blockchain de otro tipo Que tenga un proyecto sólido Que esto resuelva algún tipo de problema ¿Verdad? Como alguna moneda X Por ejemplo, DOT ¿Verdad? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es investigar Primero su white paper Y segundo Porque está respaldado En este caso Este juego de MonsterClan Yo busqué Alguna de estas empresas Como DuckDaw Y Polygon ¿Verdad? Que este Encontra información ¿Verdad? Que si mencionaba MonsterClan Entonces puede decirse Que este juego En si vale la pena Claro A cada uno de ustedes le digo Que investigue bien a fondo Ya sea un juego NFT Que ahorita es lo que está en tendencia O cualquier otro tipo de proyecto ¿Si? Entonces Vemos que está respaldado por varias empresas importantes Y en cada parte de todo Podemos comprar, vender O alquilar monstruos ¿Verdad? Esto de alquilar Se parece mucho Mejor dicho A lo que se llama El juego de Splinterlands No sé si lo han escuchado también anteriormente Yo particularmente lo juego ¿Verdad? Y ahí se pueden alquilar cartas Aquí, bueno, vamos a poder alquilar Lo que son tipos de monstruos Y si bajamos completamente Vemos que está basado en la BSC Y en Polygon ¿Verdad? Y si bajamos completamente Vamos a poder leer lo que es Bueno, aquí tenemos su Todo su equipo Los que conforman el juego Y vamos a poder leer Su White Paper Que, bueno, aquí creo que es este Papel gruñón A ver Este mismo es Su White Paper Aquí nos viene explicando Todo lo que significa el juego En qué se basa Lo más importante Este Su tipo de moneda Que por acá lo leí Aquí está Mons Token Que la moneda Mons O el Token Mons Es un Token de Gobernanza ¿Verdad? Entonces Está bastante Bastante Bien hecho Este juego Es bastante sólido Así que A cada uno de ustedes Si les llama la atención Bueno, pueden investigarlo Más a fondo Leer su White Paper completo Para que si puedan entonces Entender un poco más Acerca de este proyecto ¿Si? Pero aquí, bueno Vamos a lo que vamos Que es el sorteo ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, este es un Glean Lo que tenemos que realizar Es primero Si no han hecho algún Glean Anteriormente Les va a pedir Que se lo gen ¿Verdad? Que van a colocar Lo que les pida Puede ser su Discord Puede ser su Twitter Puede ser su Correo ¿Verdad? Su Medium También lo piden Son varias redes sociales Que algunas De estos proyectos Piden Para compartir Lo que es el proyecto Como tal Entonces ¿Qué vamos a hacer? Bueno Simplemente tenemos que Realizar estas diferentes Tareas Que la primera es Seguir a Monster Clan En Twitter Entonces simplemente le damos Aquí al 3 ¿Verdad? Aquí nos va a pedir Que resolvamos un captcha Simplemente lo hacemos ¿Verdad? Encontramos todo lo que son Motocicletas Listo Aquí simplemente le damos Seguir Nos va a redirigir a su página web Como tal Le damos a Follow Como pueden ver Tiene 32.100k de followers O de seguidores Entonces Simplemente le damos Seguir Cerramos acá Aquí le damos continuar Nos va a pedir otra vez Si somos Seres humanos O somos bots Simplemente lo que vamos a hacer Es resolver el captcha Si no lo vuelve a pedir A veces lo pide dos veces A veces una sola vez Pero quien entiende esto ¿No? Entonces aquí simplemente Vamos a la segunda tarea Que es retweetear esto ¿Verdad? Entonces aquí nos pone el retweet Simplemente le damos aquí En retweet Monster Clan Y acá está Yo personalmente No recomiendo simplemente Retweetearlo Si no que Nos vamos más abajo Le damos un like Aparte de esto Lo retweeteamos citándolo ¿Verdad? Simplemente lo que podemos hacer Lo que podemos poner acá Es cualquier cosa Por ejemplo Algo como Puede ser algo así ¿Verdad? Sencillo Para que vean que estamos apoyando El proyecto de verdad Si Simplemente le damos entonces A tweet Copiamos nuevamente esto Le damos click a tweet Aquí cancelamos Porque ya lo retweeteamos Y aquí simplemente Colocamos Un comentario Puede ser lo mismo Que colocaron en el retweet Y le damos en comentar acá Cancelamos Y listo Ya tenemos acá Entonces El retweeteo El like Y retweetearlo con Citándolo Si Esto bueno Yo lo recomiendo Para Tener como más posibilidades Pues y que ellos vean Que simplemente No estamos haciendo esto Por ganarnos sus tokens Y ya Si no que de verdad Estamos interesados Aquí simplemente le damos En continuar Aquí nos pide Que nos unamos Al grupo de telegram Entonces le damos aquí Unete al grupo de telegram Se nos abre una nueva ventana Aquí le damos Abrir telegram en desktop Nos unimos a su grupo Podemos poner Una carita Por ejemplo ¿Verdad? Ok Minimizamos acá Cerramos acá Y aquí Nos pide el nombre de usuario Entonces Lo ponemos con el arroba Y todo ¿Verdad? BlapJose Ok Le damos control Continuar Aquí nos vamos a unir A su canal Ahora Le damos acá Unas el canal de telegram Nos abre otra ventana Abrimos telegram Unirnos al canal ¿Verdad? Minimizamos acá Cerramos acá Le damos continuar Y bueno Acá nos pide Otra tarea más Que es Tuitea Tu característica favorita De Monster Clan Mencionando a Monster Clan Y usando etiquetas Que son estas dos Entonces simplemente Lo que vamos a hacer es eso Vamos a copiar Acá A ver si nos deja copiarlo Parece que no Aquí No Entonces lo que vamos a hacer acá Es irnos A su Twitter Como tal ¿Verdad? Buscar acá A ver si aparece La palabra Aquí está Monster Clan Y Monst Copiamos esto acá Esto acá Estas dos Copiamos Simplemente Simplemente lo que vamos a hacer Es armar un Twitch Yo voy a armar un Twitch acá Y Voy a cortar el video Un momentico Para pensar Ok Entonces sería algo así ¿Verdad? Este no es Es este Ok Así sí Sería algo así De todas maneras Vamos a verificar Los Hashtags Monster Clan Muy bien Entonces sería algo así Y le damos En Twitch Entonces Lo otro que vamos a hacer Es irnos al Twitch Como tal Copiamos la dirección Del link Damos acá Y pegamos el enlace Y le damos en continuar Y listo Eso es todo Este link que les de acá Es para que ustedes Puedan compartirlo Con Con sus amigos Con sus familiares Con sus compañeros Para que también puedan participar En este sorteo Si Acá no ha actualizado las entradas Vamos a darle aquí Actualizar Un momento Aquí están 12 entradas ¿Verdad? Entonces Este sorteo O este Glean Le quedan 4 días ¿Si? Entonces Este Los animo a que puedan participar Si quieren investigar Más acerca de este juego ¿Verdad? Que Se ve bastante bueno De todas formas Yo voy a seguir investigando Un poco más Acerca de él Este Pero ya con Con que Si lo menciona En varias empresas buenas O varios partners Ya le da credibilidad Al juego como tal Entonces Hasta acá Acabo de dejarles el video Amigos Espero que les haya gustado mucho Si fue así Bueno suscríbete al canal De CryptoRublas en la red Dejame cualquier comentario Cualquier pregunta Que tú quieras hacer Pues hazmela Y yo estaré respondiendo Otra También apóyame con un like Y Sin más nada que decirles Me despido Y nos vemos En otro video ¡Suscríbete al canal!